Emprendedores, de nuevo aquí en AGPTV, canal 8. Un espacio dedicado a todas las personas que como tú y como yo, trabajamos desde nuestros negocios de cualquier tamaño o naturaleza, dando más empleos y más productos y servicios para nuestro país. Te espero y construyamos empresas más sólidas y más prósperas. Emprendedores, tu crecimiento es nuestro compromiso. Siempre aquí en Canal 8, AGPTV, tu canal positivo.